ee que tal gente como están espero que estén bastante bastante bien los saludos amigos son jackie les da la bienvenida a este gameplay de assassin's y bueno aquí estamos una vez más en la cual yo tengo que llegar aquí arriba porque para te prete hueva la hueva full porque ya estamos en cuidado hay una banda entera buscándote ok nada de eso sobre la pelan yéndome loco s está segura la hueva y piche segura así se habla y ahí está ese rufián no porque como yo sé siempre no debemos de ser vistos por lo que piensas en este caso carnal y mira vamos a su paso o si es que la calidad de detalles es lo que me gusta un chingo de este como que nada de señorita ya le pasan por 20 cabrones agua vieja ya no se respetan ni en ese entonces como que nada de señorita a ver qué es eso ah data pendejo hija no me hagas caso la hueve miren sigil a full esa huevo y anda ahí arriba no me veo esa mujer pertenece a una banda muy importante si la hueva es esa creo que está en un tren deben de ser los mal nacidos que golpearon aquello avisen a los pistoleros de los tejados vamos tras ella nada de que la dice pnc no me la van a matar a la cortis aguanten aguanten con la cortis ok soy invisible ok defiende agnes ok donde está el otro ahí está mi canal espérate pinche agnes espérate espérate relax relajala relajala les aviento papá No. Ok, ya está el otro vato. Publicamos la misma. Te voy, surprise manapaca. Ok, creo que ese fue el último. ¡Nos vamos! ¡Eh, a huevo, papá! Eh, no mames, sigue una máquina asesinada. ¿Por qué no iba a estarlo? De asesinatos. ¿Qué va? Solo es un idiota que no sabe ni seguirme. Son peligrosos. Puede entender que no nos cae la lección. No mames, un chevato discreto, discreto. Se ve bien a la lengua, como la está siguiendo. ¡Ay, dónde estoy! Surprise, desaparecí y aparezco. Ok, aquí... Ah, pues ahí está la estación. ¡Ahí les voy, aguanten! Aguanten, 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 aguanten. Hoy quiero ir decente, quiero ir caminando con las demás personas. Ok, este, si no me acuerdo mal, por acá está la entrada. ¿Podrías ayudarme? Pensé que nunca me lo puse. Ágale, carnal, al chile vas a necesitar ayuda. ¡Vas a romper Mauders! Pues bueno, si nos vamos a agarrar a trancazos, agarremos los machi, ¿no? ¡Olea, güey, güey! ¡Pinche GTA San Andreas, así! Nada más que aquí no son mor... Este, son... Este... 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 Orale Ok Ah pues mis carnales acabaron con ellos Bien machin Las pichas piernas Ok tú también Orale por puñal Ok eso estuvo muy fácil Que fácil fue Ok eso no es nada inteligente Imagínense que pasa el tren Casi me llevaba hace rato en la pelea Casi soy ¿Algún pedo? Orale ¿Eh? Agüe Me estoy amenazando con la pinza Hermano ¿Qué tal papá? ¿Qué pasó papá? Oh Qué buena chingada Se le va a meter Si deja ya se encabronó ¿Por qué no se estaba siguiendo? Pedía unirme a su banda Ah por Dios Ya saben quienes somos Muy bien amigo Puedo usarte para organizar un poco el tren Si no te molesta la burla ¿Te verás? Pichas Esclavo Muchas gracias No se arrepentirá señorita Pichas Esclavo Mata a todos los Diablos Con asesinos Ah nada más fue uno que no lo maté Se dan cuenta que si la había estado Pero no me decía O sea Era divina lo que Yo no sirvo para la divina quien Bueno vamos a continuar con la historia Ya huevo Pinche sistema de carga Tan más como tarda Me siento un poco enclaustrado Creo que hay ingresos papá A ver espérame ¿Qué no? Bien Ok Se trata de Bob El sovenco de mi aprendiz Se supone que tiene que engrasar la locomotora Y se esfumó Debe estar por ahí Quitando el codo Podría traerlo de vuelta Se lo agradecer ¿Por qué no me puedo salir de aquí papá? Ok Otra misión Del tren Pues vamos a ver que quieren O de que se trata más bien Vida disponible Investiga Agárrate acá Nada más agua No mamá Venir tu mamá Es como Reparse a la bestia Bueno que acá en México Bueno así se le dice un tren Donde suben todos los inmigrantes Hagan de cuenta que era lo mismo Nada más que ahí Pierden un chingo de gente Ya que eran colombianos Peruanos Argentinos De donde caigan Tienen un chingo de extremidades O de plano Nunca llegan O no vuelven a aparecer Está cabrón esa situación Pero bueno Eso después lo hablaremos Porque es un tema bastante crudo Ahí les voy Tan 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 Tararán O madre de Que biche precisión Lo mejor es que Cada cable que utiliza No lo rescata Ahí lo deja Que sea Yolo No sé si como que Se la jalaron No era para que No Tienes 10 usos No nada más Chingate y Consíguelos A que no se sabían esa Se cambia de dirección No se ha hecho nada Ahí les voy Vayan si viajo Bastante rápido Bueno es que en esta Assassin's Creed Casi no hay Este Un lazo Colgando De casa a casa ¿No? Como nosotros Assassin's Creed Aquí Si difiere bastante A ver Ok ¿Dónde estoy? Ah cabrón No pues este Este lado del mapa No lo he conquistado Vamos a bajar ¿Por qué? Pues porque Yo no no Total Aparte quiero agarrar Esa pieza de aquí Porque esas son Este Piezas para Para creación Buena chica Buena chica ¿Eh? Neva ¿Qué? ¿Vamos a tomar un carro aquí papá? Otra con esta nochecita Clara Tranquila Ahí les voy papá Aguas Ahí te voy papá Conozco como los microbuseros Aguas Aguas Ábrate No tiene claxon No tiene claxon Ahí les voy papá Luego Prisa Órale Órale Prisa Por las direccionales Y que vas a dar vuelta De veras No chica ¿Cómo esa gente conduce? De veras Pésimo Pésimo ¿Por qué no tienen direccionales? Mínimo que aviente la mano ¿No? ¿Qué? ¿Algún pedo? Órale A la propiedad No vale Muy bien Eh papá No Ni Toretto Ni Toretto Conducía así Un carguaje En ese entonces Yo le enseñé Todo lo que sabe Papá Mire Ah Le falta la animación ¿No? Cuando pasas el charco Acá que sería Como ahora sí ¿No? Un peatón Órale Uaaay Mejorlo con todo Y su trajecito Habría sido bien chido Eso ¿No? Vas a caminar Cuando pasas el charco Y Espacio Se da rap hermoso Alcaliza ¿Y luego? Investigan las pistas De la taberna Ok ¿Qué desastre es este? Aparece un joven veodo Discute con los parroquianos Y lo saca de sus casillas Esta clase de embrollos No me conviene Ah ya no seas chillón Papá Esas barrilitas Cómo me gustan Un chingo a mí Estoy buscando a Bob El aprendiz Sí Lo he visto Parecía que estaba a punto De vomitar Le dije que se fuera Salió a vomitar Al callejón Este güey Este güey ¿Qué pedo? ¿Sabes a dónde fue Bob Compañero? ¿Eh? ¿Bob? Sí Es un amigo Los tipos con los que discutía Salieron detrás de él Pues ok Ya tenemos a dónde fue ¿Qué? ¿Algún problema Con que conduzca así? Ay fiche caballo Me aguantó Este caballo Buen pedo Ok aguántame ahí Aquí va a haber problemas Estoy en una zona Que no me pertenece Y ese es algo problemático Típico vato orinando Ay ahí hay pistas Ay si sangre Eso no es bueno Sangre Esto no es bueno para Bob Ahí hay un vato Que no había visto Al parecer Bob rompió su reloj De bolsillo No puede que haya sido Otra persona ¿A qué viene esta pelea? Yo me encargo Sangre o cerveza Ok estoy viendo Si encuentro algo más referente A Bob Pero no veo nada Ok Ahí hay más pistas Acá no es el bar Donde estaba ¿No? Vómito Genial A ver Quiero ver Si es en serio El bar Donde estaba ahorita Ay wey No manches Haber sabido Empezaba la investigación Un poquito antes O sea Corrió para acá Entonces esta es la dirección Que hay que seguir De aquí Obviamente Sigue esta parte Me tomas por un tonto ¿Verdad? Ahí está Eh wey wey Tenemos que Hacer misión Córtale el cuello Team Despacio A ver por chismosa A ver por chismosa Espérense que luego Tienen cosas que me puedan servir El vino Que tiene Asunción Ni es blanco Ni es tinto Ni tiene color Ven conmigo Bob Necesito que vuelvas al tren Ok Esta pierna no sirve Esta pierna no sirve Este vato está bien pinche briego ¿En serio? No me digas Anda Vamos La wey me van a salir Vatos que quieren Lastimarlo Bueno Lo que hace Este wey Se incorpora Yo recojo esto Eh Te mueve papá No te vas a ver Ah pincheo Bob Ya somos amigos Verdad De la mejor manera Así puedan andar Más tranquilo Che vato Que todo lo quiere resolver La chingada Esa wey Señor Fry Espere Ahí había una taberna Te sugiero Que no te resistas Pues no estaría Nada mal ¿Qué es eso ¿Qué es lo que pasa? Has ruido Y será lo último Que hagas Che vato Hay que todo Este Sometido Órale Aguántese Te chida la historia Como gusta Como se va a sorrir Necesito una razón Para acabar con tu vida Eso que es amigo Este wey Amenazándole No Tranza mamacita Cuidado Cuidado Vamos de nuevo No escaparás Cuidado Es buena Voy a rebanar Sean infractables A ver Tranquilo La papanata Corre conejito Corre Cuidado No peleas Dios Espérate ¿Algún problema? A ver Vamos a hacer una excursión Al hospital De acuerdo Lo bueno Es que ahí está El carruaje Y todo Papá Yo ya me imaginaba Que le tenía que transportar Al wey En carruaje Por lo mismo De que andaba Bien briego Pero No En esta manera En estas condiciones Aparte me la rifé Biches Disparo Los colones El peor viaje De vivir Ya huevo Se me revuelve El estómago Cállate papá Vas a morir Si no te llevo así Entonces aguántate Si wey Tiene que Huevo Está bien que te cures Con alcohol Pero no es para tanto Papá El caballo Creo que ya se acá Descansó Ok Siento que va a morir Este wey Siento que Piches caballo Vamos a ver Ok Piches caballo Arre 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 Va muy rápido Se me revuelve El estómago Todo me da vueltas Espérate papá Si no mira Vas a morir Vas a morir Ya te queda Casi un cuarto de vida Espérame Ya casi llegamos Esto ha sido Toda una aventura Señor No quiero ir a los Antes de hacerse cargo Seguro que si No esas mamones En serio Se está muriendo Espérate ¿Es en serio? Espérate Pasamos otra taberna Espérate Calma Viajes Vida ¿Qué? ¿Qué? ¿U4S? ¿Assassin's Creed Edition? ¡Guau! Mira nomás Préstate Préstate ¡No! ¡No! Ah wey Ah wey Lo ensartaron Como un puerco Vamos Te voy a coser Voy a necesitar algo Para mitigar el dolor De acuerdo Iré por el whisky ¿Puede ser Ginebra? Si wey Ah wey No más Estoy exigente Vete Estás a morir Evita el conflicto Directo Ah wey Ah wey Ok Pues una misión Más cumplida Yo creo que hay que Seguir con estas Misiones De pinche Locomotora ¿No? Vamos a hacer Un viaje rápido ¡Vámonos! Ok Esta es la parte Incómoda En donde hay que esperar A que cargue el juego Pero bueno Pues ni modo Controles básicos Del vehículo Acervedor De nada Ok Esos me valen madres Me valen madres Si bueno Lo bueno es que no Tardo mucho En estar esperando En esta parte De carga Pero bueno Si es algo molesto Nigel se metió en problemas Ok no Hay que ir para acá Nos vamos a darle Jugar a esta parte A ver Recoger ingresos Necesito recogerlos también Me hago cada vez Más billetudo Papá Fíjense que si Comprado bastantes cosas He mejorado bastante Los personajes Y eso está bueno Porque obviamente El juego se me ha hecho Un poco más Más tranquilo Más así Otra emocionante velada En casa Para Evie Fry Justo ahora Iba a salir Encontré el fragmento Del Eden Ah cabrón que Y este que es lo que hará Curar enfermos Desviar balas Controlar A las masas Son objetos peligrosos Jacob Especialmente En manos templarias Eso si Tiene una razón Vean el fruto del Eden Que peligroso fue Tranquila Ok Suena divertido Te parece si me uno Si prometes en irte a la misión Lo juro Fiki promise Chejoto Bueno Pues vamos a ver como nos va La campaña me está gustando bastante No sé ustedes que piensen O que opinen Pero La verdad es que va bastante bien No le he regado hasta Ahorita no he muerto Ya no he muerto de hecho en la campaña Espero ya no morir Esos son fails totales Y alargan la campaña Entonces Vamos a Vintigar las muertes Que sus propias vidas Y las de sus familiares Ok Tranquila Con cuidado Y doblen la vigilancia en el carro Señorita Thorn En cuanto al asunto de esos Papeles para el señor Starrick Si Pudiera Acompañarme Muy bien Pero que sea rápido Ay esa pinche vieja Ya la vimos distantes No sé que es lo que busca Pero está en ese cofre Hay pistoleros en los tejados ¿Te encargas de ellos Antes de que llegue al carro? Esperaba al menos un desafío Ah weh weh Si de ahí ya estaba lista Mamacita Parece de Smajra Habilidad disponible Habilidades Ah pues son un chingo A ver que es este Sigilo Me faltan dos puntos Inventario Este Necesito mejorar Mi inventario Si porque ya no le he comprado Nada Chalo papá Digo porque hay que asesinar Más rápido Y entre más Chido se vea la cosa Mejor Ah no No Y que pena Bueno ya A ver Montes Y asesino Ya le había más Armas de fuego Cap Ya le quiero Como en su capita Me debe ser nivel 9 6 5 Qué triste Bueno pues vamos Vamos a continuar Con la campaña Ya me quedé sin dinero Ah cabrón Y como llego ahí Miren A ver No pues no llego No seas cabrón No seas cabrón Es en serio Eso lo puedo asesinar Aéreamente O la otra Recuerden Me compré municiones Antes de empezar La misión Párate No me presiones Ese pinche sonidito Me presiones Me presiones No seas cabrón ¿Qué demonios es esta? Te atraparé Te lo mereces No eres muertos Que luchan mejor Vamos Ahora le atras a pinche policialos que son asesinos Veníse Ok Ganala Aquí entre los dos Tiro preparado Ok No fue la mejor manera Pero bueno Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué hay dentro del cofre? Ya nos chingamos a todos Muy rápido Pero bueno ¿Qué hay dentro del cofre? No es el momento de hacer preguntas Ok Vamos a continuar con esta parte Vamos a hacer un poquito largo el gameplay Hace falta Yo creo que hasta el capítulo 10 Yo creo que hasta el capítulo 10 Vamos a llevar ¿Y qué crees que estoy haciendo? Diría que intentar matarnos a los dos Más despacio Más despacio Más despacio Ahora Vengan acá por nosotros ¡Vamos! Jacob Espera Ok Vamos a recargar Tiros a la cabeza Tiros a la cabeza Directos Y seguros ¡Más despacio! ¿Y dónde está tu fragmento del edén? Si nos sacan de aquí Quizás lo averigüen Intenten derribarnos del carruaje ¡Nos meto! ¡Nos meto! También esquiva ¡Bala! ¡Bien! ¡Venga por nosotros! ¡Vamos! ¡Jacob ¡Espera! ¿Eh? ¿Para qué hagas Tantas balas mamá? ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Y el Magna les dará una buena paliza! ¡Para qué! ¡No queremos volver! Espérate No te muevas papá Si tuviéramos tiempo ¡Claro! ¿Alguien más? Ok Dos últimos tiros ¡Pelear de verdad! ¡Venga a la calle! Espérate No te muevas ¡No te muevas! ¡No pueden con ella! ¡Mostra! ¡En marcha! ¡Despacio! Aún así Tengo los cuchillos Y me los puedo joder ¡No! ¡Te importaría manejar con cuidado! ¡Estos documentos corren peligro! ¡Ay! ¡Pobres documentos! ¿Prefieres que me detenga? ¡Vamos a tener que saltar! ¡Pero y el cofre! ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! Ok Bueno gente Pues hasta aquí Les voy a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Samjack Ha ido muy bien la campaña Nos vemos Cuídense hasta la próxima Adiós Arreglamos el tren Arreglamos el tren Una manita de pintura Alfombras de Cambenlock Y mi hermana la costurera Nos hizo un descuento en las cortinas ¡Pero románto barra! ¡Pero románto barra! En otros momentos ¡Pero románto barra! ¡PSTODO! ¡Pero románto barra! ¡Pero románto barra! Gracias.